Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con María Ester, el programa que vos tenés que ver. Soy María Ester, la reina del sabor nicaragüense. El día de hoy les tengo una verdadera delicia y algo que es conocido con diversos nombres de manera un poco jocosa. Vamos a hacer un arroz a la valenciana, otros lo llamarán arroz de piñata y otros lo llamarán arroz con suerte cuando hay muy poquito pollo en el arroz. Con suerte vemos el pollo, pollo rico. Bueno, yo estoy picando un poco de zanahoria, pero mientras tanto, como esto es malazo, nos vamos a ir ya a la cocinadita. Y para ello, voy a agregar un poco de aceite, ya saben que no es el montón. Y una vez que lo dejamos ahí calentando, sigo picando la zanahoria. En el caso de la zanahoria, recomendaciones que les doy, primero saquen lascas y una vez que tienen las lascas, empiezan a sacar, decimos en buenica, las tiritas. Y luego de eso, agarramos puñitos y hacen lo que yo ya estoy haciendo aquí, que es picar. Y de esa manera lo hacen más ágil, más rápido y, por supuesto, más divertido. Miren qué bien. Ahora les cuento, el arroz a la valenciana tiene muchas variantes. Por ejemplo, hay gente que le pone pases. ¿Pasas o no pasas? Hay gente que no se las pone. Hay gente que le pone chícharos, que popularmente también se le dice petit pois, pero petit pois es una marca. Y en realidad el producto son los chícharos, ¿verdad? Y por otro lado, la cantidad de salsa de tomate que se pone según al gusto. Hay también quienes le ponen salsa inglesa, mostaza y hay quienes no se lo ponen. Hay quienes le incorporan otros elementos, por ejemplo, embutidos. Ya van haciendo cosas de gusto. Todo eso es válido. Entonces, vean, voy poniendo aquí la zanahoria que ya iba picando. La recomendación de siempre, hagan la preelaboración o mise en place o alistamiento, como también se le conoce en términos de cocina, para que no se atrase. En mi caso, yo ya tengo un sistema de trabajo que me permite ir alternando las cosas, pero si no, usted primero pique todo y luego vaya ya preparando su arrocito a la valenciana en el fuego. Importante que tengan el arroz previamente cocinado. Ya calentó un poquito, voy a aprovechar para poner una cebolla picada. Oiganme, no es que la sabiduría se echó su piquiyuki, ¿verdad? Picada, no, 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 cortadita. Eso para divertirnos un poquito. Cuando yo ando enferma es cuando más procuro divertirme, porque si no, ya saben que el que se aflige, se afloja. Entonces, no hay que afligirse. Hay que enfrentar la vida como viene, feliz y contento. Si se me va el aire un poquito, ya saben por qué. ¿Qué vamos a hacer? La recomendación que les di ayer, si se enferman con esto del virus, por favor, pónganse la mascarilla, no anden contagiando a las personas. ¿Para qué queremos más enfermos? ¿Verdad? Miren qué bonito. Y por otro lado, quiero aclarar algo con la sopa que hicimos recientemente, que fue la sopa con albóndiga de pollo. La albóndiga era de pollo, no es la sopa de albóndigas que se hace con gallina o con pollo de Nicaragua, no es la tradicional. Esta era una versión, es la albóndiga con el pollo. ¿Cómo podemos hacer la albóndiga con la carne de res, por ejemplo, picada? Lo mismo. Era una versión, evidentemente, con carácter ligero, ya sea para dietas o sea para gente que no puede comer grasas por problemas de salud. Ya en los que la orientación médica es que no hagan eso, en fin. Entonces, para que quedemos claros, ¿verdad? Y no nos enredemos. Bueno, miren cómo va esto. La cebollita tengo que removerla antes que... Bueno, miren. ¿Ya qué quiere? ¿Ya qué quiere? Y por supuesto, después de la cebolla, les recomiendo poner la zanahoria. Por eso me ven picando zanahoria. ¿Por qué? Porque la zanahoria sería, digamos, el ingrediente que requiere más tiempo de cocción. ¿Verdad? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Voy a empezar ya a incorporar la zanahoria. ¡Wiki, wiki, Juaca, Juaca! Ya me conocen. Miren qué maravilla. Qué rico. Y... Aquí nada se pierde. Voy a remover. Esto es solo cosa de minutitos. No le den mucho. Solo queremos que la zanahoria tome cierto punto de cocción. No es ablandarla totalmente. Y por otro lado, tengo aquí... Chiltoma. Mientras voy picando la chiltoma, ¿qué les parece si nos vamos a la lista de ingredientes? Para que ustedes vayan ya tomando nota de lo que necesitamos para esta maravillosa receta. Entonces, para el arroz... Dice un poco de aceite. Para el arroz a la valenciana, ¿verdad? Un poco de aceite. Una cebolla picada. Una zanahoria grande picada, que es lo que ya nosotros incorporamos. También dos chiltomas, que es lo que yo tengo ahorita picadas. Dos tallos de apio. También picadito, ¿verdad? Cuatro tazas de arroz ya cocinado. Importante, el arroz debe estar ya refrescadito. No caliente. Y una libra de pechuga cocida. Necesitamos también... Cocida es menuzada. Eso lo vamos a hacer aquí. Media taza de salsa de tomate. Pueden usar hasta tres cuartos de taza, dependiendo qué tan presente quiera el dulzor en la receta, ¿verdad? Y por otro lado, dos cucharadas de salsa inglesa, una cucharadita de mostaza, 100 gramos de chícharos. Aguanta hasta 200 si le gusta mucho este ingrediente. Verá que son los chícharos. Dos a tres onzas de mantequilla, pimienta y sal. Que serían, digamos, los componentes del día de hoy. Como les digo, si ustedes quieren incorporar otros elementos, ya es cosa de gusto. ¿Verdad? Bueno, nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Bueno, mis amores, vean, ya estoy aquí con la chiltoma. Ya piqué una roja y tengo otra verde. Si no tienen roja y verde, pónganle solo verde, tíneselo roja, pues póngale roja, no se te matando. ¿Está amarilla? Pues póngale amarilla. Al final, yo lo hago así porque desde el punto de vista visual es más atractivo. Pero usted puede hacer lo que más le convenga o lo que más tenga mano. Y ya aquí vamos prácticamente a incorporar este ingrediente a la cocción que tenemos ya. Miren qué fácil. Si quieren hacer su llamadita, ya saben que me pueden llamar. Agarro aire al 2270-7552-2270-7556. Para que demos una platicadita. ¿Qué les parece? Bueno, ya voy poniendo aquí de una sola vez. Y aquí solo me falta rápidamente, vean, agregar el pollo. El pollito yo ya lo tengo zancochado. El desmenuzado, bueno, va dependiendo de ustedes qué tan grueso lo quieren. Miren, normalmente yo lo dejo un poco fino, pues, pero ya depende de ustedes. Miren qué cosa más fácil, deliciosa, práctica y divertida de hacer. Miren. Y ya saben, ¿verdad por qué le dicen arroz de piñata? Como su nombre lo indica, porque es el platillo favorito con el que se celebran las piñatas, los cumpleaños de los niños. ¿Por qué? Porque uno, es fácil de hacer. Dos, pues, evidentemente, es un plato que económicamente rinde. Y por otro lado, para los niños, se me ha recomendado, porque no podemos arriesgarlos a los niños a que vayan a tener problemas de salud por una ingesta. ¿Verdad? Porque puede darse, por ejemplo, imagínense si hiciéramos algo con camarones, que es caro, pero pocas, hay peligro. Pero siempre hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con mariscos, por ejemplo. Entonces, este es un platillo que le va bien a los niños. El pocho rico es una maravilla. Y muy versátil. Es un tipo de proteína, un carne blanca, que tiene muchos nutrientes y con el que usted puede preparar diversos platillos, como este que estamos haciendo el día de hoy. Le voy a mandar un saludo a la Kenia Valle. Debe estarnos viendo y ahorita debe estar diciendo, ay, doña María Esther, me está matando. Porque a ella le encanta este platillo. Y más si yo se lo preparo, claro. Entonces, miren, ya casi estamos por incorporar esto. Ya estamos terminando de desmenuzar el pollo. Miren qué rápido. Importante que el pollo ya esté refrescadito, que no esté caliente, no esté recién cocido, para que lo puedan trabajar y no se vayan a irritar las manos con el calor residual que queda en el pollo. Las recomendaciones que le dé por otro lado, el desmenuzado, queda mucho mejor cuando él está a temperatura ambiente. Y de esa manera obtiene, por supuesto, más calidad en su elaboración. Voy a ir poniendo esto mientras termino el otro pedacito. Ya que vaya agarrando. Miren. Esto me encanta. Ya casi, ya casi, ya casi. Miren. Y eso que estoy enferma. Pueden llamar al 2270-7552, 2270-7556. Se me va el aire. ¿Te como la chante? ¿Ah? Baja de aire. Qué divertido. Solamente aquí voy a incorporar ya rapidito. Lo normal que te me hiciste, chiquito. Apio. El apio es un ingrediente que no todo el mundo lo pone, pero al que le gusta, pues lo hace. Y sigan su forma y piquen finitas las medias lunas que da su propia forma. Aquí ya vamos a incorporar el arroz que yo ya lo tengo cocinado, por supuesto. Y como les dije, es la forma más recomendada de hacer. Ahí nos fuimos con dos tallitos de apio. Y ya le voy a agregar arrocito. Mira que ya vamos a lo que vinimos. Cuatro tazas de arroz, como decía la receta. Ya cocinadito. Vamos a mezclar. Y voy a aprovechar para incorporarle ajo. ¿Dónde estás, chiquito? Aquí estás. Ajito picado. Le vamos a incorporar también estas delicias. Miren, aquí están los chicharos. Ya habíamos hablado de ellos. Entre 100 y 200 gramos aguanta perfectamente esta receta. Y aquí tengo la mantequilla. Está a temperatura ambiente. Esto se va a fundir rápidamente. Miren. Aquí nada se pierde. Todo cuenta en el sabor. Si no, esto no es cocinando con María Esther. Todo tiene que estar bien saborizado, riquísimo. La mayoría de las veces, pues, solo productos naturales. Y cuando hay que agregar algo más, se agrega, como es el caso. Vamos a ponerle. Miren qué rico. Salsa de tomate. Ya les dije que dependiendo si lo quiere más dulcito, si lo quiere menos, ya son cosas de gusto. Y rápidamente le incorporamos. Salsa inglesa. Le vamos a poner también mostaza. Cae chiquita. Y voy a ir mezclando. Aquí voy a poner punto de sal por las verduritas. Voy a poner pimienta. Y prácticamente ya a fuego manso. A partir de aquí. Miren, ya agarró color. Tiene bastante pollito este arroz. Voy a bajar la llama. Y nada más. Sal, pimienta. ¿Cómo lo ven desde ahí? Rico. Recuerden que la arrocha tenía sal. Así que solo estoy complementando sabor. Le vamos a poner pimienta. Le vamos a poner pimienta. Y a partir de aquí nos vamos a un corte comercial. Ya vuelvo. Servirlo. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Buenos días. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Desde Niquinomo. Claudia Zamora. María Esther. Que el Señor y la Virgen Santísima. Te colmen de sus bendiciones. Y que viva una Semana Santa feliz. Ay, tan linda Claudita. Le mando un abrazo. Te queriendo, ¿oyó? Igual yo. Un abrazo rompecostillas. Disfrutando tus recetas. Te quiero mucho. Te admiro mucho. Y estoy aquí encantada con tus recetas. Y voy a aprovechar ahí. Tal vez no me regañen a invitar que este domingo vamos a tener una quermet con platillos típicos en nuestra parroquia Santa Ana de Niquinomo. Bueno, mi amor. Claro que sí. Estamos para servirle. Me encanta. Bendiciones. Que estemos siempre en contacto con la cultura popular nicaragüense. Las carmesas son parte de eso. Y es bonito porque me imagino que van a estar platillos de cuaresma de maravilla en eso. Así que les deseo mucho éxito. Y no dejen de cocinar con sabor nicaragüense. Oíme que no tengo, no saqué el trinchante. Ya lo voy a sacar. Pero aquí vamos. Miren. Miren qué rápido. Voy a darle una removidita al arroz. Pero antes voy a sacar el trinchante. ¿Dónde está mi muchachito? ¿Dónde está aquí el trinchante, hijo? Entonces, miren cómo va soltando aquí vapor. Es normal. Y vamos a remover. Chivó la bola con no quemarse. Miren. Miren cómo está. Más mal de Dios. Me ampara y me favorezca. Vean. Cosa más rica. El tenedorzote, pues. Grande. Me falta aquí. Bueno. Vean qué bonito que ve el arroz. Sin embargo, necesito que seque una nadita más. Y vamos a ver. Tal vez está por acá. Aquí está. Ya lo vide. ¿Cuándo ya lo vide? Jejejeje. Bueno. Estamos friendo las tajaditas. Ya saben que esto tiene que cocinarse a ambos lados. Agarrar un doradito marrón precioso. Para que podamos disfrutar nuestras tajaditas de maduro. ¿Qué les puedo decir sobre el arroz a la valenciana? Ya les decía al inicio. Si quieren, le pueden poner embutidos. Hay quienes lo hacen. El momento de incorporarlos es cuando incorporan al pollo. Le quieren poner, por ejemplo, pasas. Recomendación con las pasas. Las ponen en un poco de agua que las cubra para hidratarlas. Si no, le van a quedar patitiezas cuando lo incorporen aquí. Y el resultado no es igual. Entonces, póngalas en remojo al menos 10 minutos. Y las incorporan. Puede ser ya en esta parte. No es necesario que sea desde el inicio. Ahí estamos bien. Entonces. Miren, aquí van medio dorando. Las tajaditas de maduro que me encantan. Bueno. Miren cómo está esto. Ahí vamos a ir dorando poco a poco. Cuiden siempre que no se les quemen. Ahí vamos. Ya va que quiere, en serio. Ah, oiganme estos maduritos con una cremita encima. O con un quesito. Oh, 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 oh. Qué cosa más rica. Bueno. Aquí los muchachos están hasta que les chirrían las tripas, dicen. Con esta propuesta del día de hoy. Más que hora de almuerzo. Peor la cosa. Salvador. Salvador dice que está que no aguanta. Que él quiere, ya quiere, ya quiere. Me encanta. Bueno. A ver si vamos pasando el escurridor. Ya falta un poquito. No te preocupes, David. Sale rápido y veloz. David, a buscar el escurridor. Gracias, amor. Bueno, miren cómo va. Como este madurito está bastante madurito, hay que cuidarlo para que no se nos pegue. A ver, amor. Gracias. Ay, qué bonito se ve todo esto. Me encanta. Ahí va que quiera el madurito, vean. Yo sí me gusta estarle dando vuelta cuando está pasadito de maduro, porque si no se les puede quemar. Ahí estamos. Bien. ¿Cómo lo ves desde allá? Riquísimo. Y el aroma, me imagino, ahorita no siento nada yo, pero el aroma del maduro es otro nivel. Ahorita no siento nada yo. Bueno. Nos vamos a un corte comercial y ya vuelvo con ya el cierre de esta receta, que es maravilloso. Cosa más rica, vean. Qué pulso de jodidas, completo el tiempo. Bueno, apago aquí. Reviso el arrocito. Qué maravilloso que está. En serio, vean. Eso está de que yo quiero. Bueno. Ya tenemos listo el arrocito. Voy a utilizar otra cucharita por acá. A ver si tengo. Arrocito. Aquí está. Aquí está. No hay por dónde desperdarse. La definición está más que clara. Entonces, vean. ¿Saben cómo está esto? Como decimos popularmente, es como la lengua del vecino. Caliente. Con todo el respeto para mis vecinos. Es una frase popular. Entonces, miren. Si no les gusta, me lo regresan. Qué delicioso. Delituani. Perfectuani. Espectatuani. Bueno. Voy a ponerlo ahí en el cucurucho. Para que no digan. Ahí está el pochito rico. Y bueno. Voy a limpiar aquí. Ya saben que yo todo lo limpio. Y con un. Con una toallita me afilio. Para que nos quede bien presentadito esto. Y por supuesto. Parte de lo que debemos hacer. Es ponerle el madurito que ya está. Cocinado. Y ya saben que yo soy muy educada. Antes de que me vayan. Me voy. Ya me estoy yendo. Serio. Miren qué rico. Aquí. Tan divino esto es magrito. Poner aquí. Aquí. Y por aquí. Bien adornadito. Se quejan es del gusto. Bien mis amores. Soy María Esther. La reina del sabor nicaragüense. Y esto sin lugar a dudas es. Cocinando con María Esther. El programa que vos tenés que ver. Tomemos en la siguiente misión. Quédense con esta bellísima imagen. Para que la disfruten. Música. 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 Gracias por ver el video.